Ya quedó la piñata de Brawl Stars, vean qué bonita quedó. Iba a ser el armado del tambor y la vestida, pero se me apagó el celular y se cortó el video. Así es que la piñata de Brawl Stars está en dos videos. En el video uno les menciono cómo se hace la piñata. Ahorita ya nada más le voy a poner el contorno, que en una parte viene negra y en una parte viene amarilla. Por la parte de atrás, por lo general las piñatas de tambor, pues nada más tienen una cara. Por lo general así lo manejamos. Nada más por un lado se hace la cara. Y pues vean, quedó muy muy padre. La verdad no sé si esto sea un videojuego o no sé, no sé qué sea, pero está muy padre. Me quedó muy parecida a lo que me pidieron. En el video número uno les muestro la piñata que me pidieron. Listo, así quedó nuestra piñatita de Brawl Stars. Vean qué bonita el contorno, es de varios colores, amarillo, en la parte de las alitas blanco y en la parte de abajo negro. Pues ojalá les estén gustando estos videos y nos sigan viendo y sigan nuestro canal. Dios los bendiga, nos vemos, hasta la próxima.